Khan querida detener este matrimonio ahora salvar a Demet de esta ilusión. A Khan no le importa Demet. Fue bastante obvio en el evento de Disney. ¿Y por qué debería salvarla? ¿Es completamente incompetente para dejar la relación si no quiere casarse? No salvará, también huye del matrimonio, y huirá de ella como siempre lo hizo, se fue a Italia, se quedó con otra, para que ella lo dejara, no tiene valor para terminar. La relación, porque no hay discusión, prefiere ponerse un cuerno para que rompan con él, para que esté bien. Fue Khan quien dejó a Diletta, no al revés a pesar de lo que dice Diletta. No creo que haya huido del matrimonio, simplemente no encontró a la mujer adecuada para casarse. Diletta no era del todo material para el matrimonio, igual que Demet. O simplemente no quiere casarse con nadie. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 5 años, así que tal vez no crea en los matrimonios. Si es así, depende totalmente de él. ¿Crees Khan estado en una relación secreta durante 4 años? ¿Por qué razón esconderse? Me parece que desde todos los querían como pareja, entonces, ¿por qué no vivir su amor a la luz del sol? Tengo mi teoría. A Khan of Demet nunca le importó nada. Rompió con su novio con la esperanza de que Khan se interesara por ella. Pero no fue así. En cambio, ¿quién le ha dado la espalda a Khan por una palabra mal interpretada? ¿Quién pidió a través de sus abogados que no se comparara su nombre con el de Khan? ¿Quién boicoteó al dici de Khan todos los viernes por la noche pidiendo a sus seguidores que siguieran un dici de uno de sus amigos? ¿Por qué se presentaron en Verissimo no juntos sino en diferentes momentos? Khan vino a Italia después de que Bay cerrara. Se dio cuenta de que no era muy querido en Turquía. Lo dijo claramente decidí en una noche y me de Turquía. Khan tiene su vida aquí y Demet en Turquía. No hay lazos entre ellos, no hay chantajes, contratos, acuerdos entre directivos etc. Simplemente hay indiferencia y lo vimos en la Disney Plus Party. Es gracias a Khan que Demet es conocido en Italia y no al revés. Khan es una estrella internacional, Demet es una estrella turca. Hemos visto que Khan puede actuar en turco, italiano e inglés. ¿Podrá Demet hacerlo? No. Entonces, nunca digas nunca. Tienes razón. Khan es un alma libre que no quiere tener ataduras duraderas. Tiene 32 años y para él no existe un reloj biológico como el de las mujeres. Puede tener todas las mujeres que quiera y se lo está pasando bien. Sin embargo, Khan ya no vive en el verde sino en un lugar aislado difícil de encontrar. Todo esto para preservar su privacidad. Un lugar donde puede encontrarse con quien quiera y cuando quiera sin ser robado por fotógrafos y fanáticos locos. Oh, lo describe tan bien. Todos los que han de inculpan a Khan por todo y ponen a Demet en un pedestal llamándola a princesa, reina, linda, humilde y dulce. Como si fuera tan inocente e impecable. Pero luego, por otro lado, se quejan de que ella y Khan serán pareja, ¿otra vez? ¿Por qué se aman tanto? Todo el mundo habla de Khan cambiando de mujer como otros cambian de ropa interior, pero cuando preguntas con qué mujeres lo han visto además de Diletta, nunca obtienes una respuesta. Si bien hay varias fotos de Demet y sus diferentes hombres con los que ha estado junta, pero nadie habla de sus asuntos. Aparentemente está excusada. Tampoco creo que ella y Khan fueran pareja. Khan ha dicho en entrevistas que nunca ha estado realmente enamorado, y que veía a Demet como su hermana pequeña y nada más. Pensé que todavía vivía en su apartamento cerca del Coliseo. Creo que vi fotos cuando estaba fuera de la puerta, y eso después de que regresó de Cerdeña. Es posible que se haya mudado a otro lugar, pero, ¿también se ha ido del apartamento? No sé. Espero que haya encontrado un nuevo lugar que nadie más conozca. Para que pueda tener algo de privacidad. Desde que regresó del evento de Edge en Milán se ha mudado a un lugar que, por ahora, es secreto y espero que lo siga siendo por mucho tiempo. No creo que Demet sea lindo, humilde y dulce. En cambio, creo que es muy inteligente, afectiva y tiene un ego enorme. No me gustó su comportamiento hacia Khan. Recuerdo que Khan agradeció a Odge por haberlo dado a conocer en Italia con Bittersweet, Dolunay, algo que Demet no hizo con Khan quien la dio a conocer a un público que no sabía que existía. El problema para Khan fue que en Ekdivit el nombre era Khan. Una mala, o estudiada, elección por parte de los escritores. Y aquí me detengo. Ok, entonces se ha mudado. Está bien. También espero que permanezca en secreto para que pueda vivir una vida normal sin paparazzis y fanáticos gritando afuera de la puerta. Como me encanta que pensemos igual sobre Demet. Tengo los mismos pensamientos sobre ella, y no creo ni por un minuto que sea tan maravillosa como todos dicen. Puedes decir por sus ojos que no es tan agradable como pretende ser. Ella es solo una gran sonrisa, pero, ¿quién es ella en realidad? Khan es mucho más abierto sobre sí mismo que ella. Y sus fans aseguran que era tan grande y famosa antes de Ek, que fue ella quien hizo famoso a Khan. Pero no hizo tantas series más que Khan antes de Ek, trabajaba como bailarina. Por lo que se, hizo su primera serie de televisión en 2013, Khan en 2014. Y si Khan no hubiera participado en Ek, nunca se habría mostrado en el extranjero, así que tiene que agradecerle su éxito fuera de Turquía. Todavía se aprovecha de su fama, porque nunca hizo nada para promocionarse fuera de Turquía. Ella es solo una actriz promedio, no mejor que nadie en Turquía. Que tengas un lindo día. ¿Has visto las fotos del compromiso oficial de Demet y Ogurfan? Están contentos pero hay los habituales intransigentes de que todo es falso. Creo que en este punto estas personas no son fans sino peligrosas. Veo que todos los que odian a Demet han venido en armas y comienzan su habitual discurso de odio nuevamente. Aquí, están diciendo que los fanáticos de Demet hablan sobre lo humilde, linda, hermosa, maravillosa. Que es, pero para ellos no lo es. Bueno, hola. No has visto los comentarios donde muchos elogian a Khan diciendo lo humilde, guapo, maravilloso, perfecto, respetuoso. Que es. Pero eso es pasado por alto por los que odian a Demet, no tienen opciones al respecto, solo si alguien dice algo bueno sobre Demet. Y dices que sus fans la pusieron en un pedestal alto, también los fans de Khan. También lo pusieron en alto pedestal. ¿Y por qué todos ustedes se comportan en vivo con los medios turcos? ¿Seguir arrastrando el pasado? Si quieres hablar del pasado, ¿por qué no hablas de lo que Khan le hizo a esa actriz? Le tiró una taza de té caliente en la cara. Y aún así lo pones en un pedestal alto y dices que es tan maravilloso. Se ve obligado a pagar una compensación a la actriz. Puede que Demet no sea maravilloso para ti, al menos no ha sido acusada de atacar a su coprotagonista ni a nadie más. Me sorprende como algunas mujeres pueden pensar también de un hombre que fue violento con una mujer así, pero aún así todos ustedes encuentran fallas en Demet solo porque ella actuó con él en una serie que ha tenido éxito y desde entonces los medios de comunicación, sus fanáticos, es decir, los fanáticos de Kandem, se obsesionaron tanto con ellos al seguir uniéndolos. No es su culpa que tengan fanáticos obsesionados, ella decidió casarse pronto, pero desafortunadamente los fanáticos aún viven en un mundo de fantasía. Sí, todos ustedes siguen derribándola, no se preocupen, cuanto más la bajen, más alto sube. Todavía me hace reír cuando veo comentarios que dicen que no ha tenido ningún éxito desde ahí. Veo que eso es hablar de envidia. Doğdu Günevka de Lindir finalizó con éxito, episodio 43, Love Tactics, éxito, se mantuvo en el top 10 durante más de un mes en más de 65 países en la categoría de películas no inglesas en Netflix, ahora pronto tendrá Love Tactics 2. Ella acaba de terminar la filmación de su serie que se mostrará en Disney Plus pronto. Considerando que la serie de Canvey y Aline es cancelada, después de 14 episodios. Su serie italiana vio la aplazada. Pronto comenzará a filmar su serie de Disney Plus, esperando eso. Supongo que el dicho de los que odian seguirán odiando es muy cierto. Sí, los acabo de ver. Se ven muy felices para mí, pero sus fans escriben comentarios de odio horrible. Triste de ver de verdad. Están tan decepcionados de que ella no se case con Can. En este punto, creo que Can simplemente se siente aliviado. Esperemos que la gente deje de conectarlo con ella finalmente. Nosotros, que amamos a Can, lo ponemos en un pedestal porque pertenece allí. Él es todas las palabras positivas que dijiste sobre él. Pero Demet no lo es, porque es falsa y una verdadera diva, y piensa muy bien de sí misma. ¿Qué sabes realmente sobre ella, además de su gran sonrisa falsa? Es muy reservada consigo misma, pero todo el mundo sabe que es tan maravillosa. Porque piensan en San Emi no en Demet. Tal vez su serie después de Ek tenga muchos espectadores, pero escuche que muchos de sus fanáticos vieron porque era ella, pero no les gustó lo que vieron. Bayanlis tuvo éxito en otros países, fue solo que en Turquía las escenas eran demasiado calientes para manejar. Eso no es culpa de Can. Y no es su culpa que Viola haya sido pospuesta. Dices que Can le arrojó una taza de té a su compañero de trabajo. Sí, lo hizo, pero, ¿sabes por qué lo hizo? Aclara los hechos antes de hablar mierda. ¿Y qué sabes exactamente de Can y Aman? ¿Vives con él? ¿O lo conoces personalmente? ¿Sólo lo conoces de toda la información puesta en SM? Nadie sabe cómo son estas celebridades. Asumimos que son buenas personas decentes porque nos gustan ellos y su trabajo. Pero aparte de eso, ninguno de nosotros sabe cómo son realmente. Dices que Demet es una diva, bueno, y si ella es una diva, déjala en paz, no está lastimando a nadie, ¿verdad? Ella trabaja duro, lo ha sido desde que tenía 15 años, así que creo que se ganó ser una pequeña diva. Sus fans la pusieron en alto pedestal, pues nuevamente se lo ganó con su trabajo, talento y dedicación a las obras de caridad. Sigues defendiendo el acto violento de Can, la última vez que hablamos de esto tu respuesta fue porque se lo merecía. ¿Quizás ella se lo ofreció? ¿Ella lo atacó físicamente? No, ella no lo hizo. Por lo tanto, ella no se merece eso. Nadie hace. Si te hubiera pasado que uno de tus compañeros te arrojara una taza de té en la cara, dirías sí, ¿me lo merecía? ¿O que provocaste a esa persona para que causara un ataque así? Mira lo que pasó con Priz Rocky Will Smith. ¿Priz merecía ese golpe solo porque hizo una broma sobre su esposa, sin saber sobre su alopecia? No, no lo hizo. Nadie merecía ser tratado así. Y mira las consecuencias de la acción de Will. Escuche que ha sido excluido de los Oscar por 10 años. Como dije antes, si eso hubiera sucedido aquí en el Reino Unido, Can habría estado fuera de esa serie de televisión y, si tiene la suerte, alguien más podría darle una oportunidad? ¿Dices que Demet es falso? Si es falsa, entonces deja que sus verdaderos fans se preocupen de que no te guste, así que, ¿por qué te preocupas de que sea falsa? ¿Te está haciendo daño con su falsedad? ¿Te está atrayendo en su red de mentiras? Tú y los fans de Can pueden elogiarlo, ponerlo en alto pedestal tanto como quieran. No me importa, no me molesta. Después de todo tu admirador por él, puedo entenderse, pero tu continuo odio y degradación hacia Demet es repugnante. Noté que tu odio hacia Demet comenzó desde que se pospuso la noticia de la serie Can's Viola. Desde entonces tus comentarios sobre Demet han sido muy duros e injustos. Oh, sí, antes de eso estabas regañando a Diletta. Tú tampoco tenías buenas palabras para escribir sobre ella. Me parece que no te gusta ninguna mujer que esté vinculada con Can. MMMM. Muy interesante. Entonces él es positivo con sus fiestas, bebe, fuma, no trabaja, pasea por las calles haciendo fanpics, recibe premios arreglados comprados falsos, etc, etc. ¿Y D es una diva porque sus fans la elogian y no can? Bueno, ella es apreciada por su arduo trabajo, sus películas, sus series. ¿Pueden? Todavía no ha hecho una película, solo uno ser exitosa de la que aún vive, ec. Todavía ve sus fanpaes, por lo que está muy interesado en lo que publican los fans, comenta sobre Lide. Y no mientas, caminó directamente hacia ella, la abrazó, habló durante 10 minutos y luego se sentó en la mesa junto a ella en Demas. Gala. Hay fotos de muchos momentos, y ahí se quedaron por horas. Solo una mujer golpeada diría que se lo merece, así que lo siento. Eres el único que he visto decir esto y hay una razón para ello, te criaron golpeado o tu esposo te golpeó, entonces crees que te lo mereces, eso es normal para ti cuando no es para personas normales, en cualquier circunstancias. Y deja de burgar en la apariencia de D. Ella está usando todo tipo de aplicaciones, filtros en sus selfies, mira una foto tomada de la prensa, es completamente normal. ¿Y por qué le molesta que los fanáticos elogian a D? También elogian a C pero no tanto a D, esto te molesta. Bueno, necesita trabajar más, ¿es actor? Por ahora, él vive en SM y publica, publica tantas personas que están en niveles. Alabado sea Can, haz lo que quieras pero deja fuera a D con tus comentarios mentirosos y llenos de odio. Sí, ¿cómo es que te convertiste en un áter en un año? Mucho entiendo pero ¿te gustaba de antes o mentiste? Luego llamaste a Rosy con todos los malos nombres que pudiste, y ahora ella es tu mejor amiga, porque ambos odian a D. ¿Cómo se llama esto? Piénsalo. Eh. ¿Respondes arroba colaislice a través de mí? No entiendo qué clase de persona diría que esa actriz merecía que le arrojaran el té a la cara. Nadie se merece eso. Sí, también dije esto antes sobre la cara de Demet, cuando se hace selfies, usa aplicaciones barra filtros para la cara, pero sus fotos son tomadas de los medios o cuando está en la pantalla de televisión para su serie barra película, se ve normal. Ja, sí, por error. Lo siento. Estaba destinado a cola es vida. Me pregunto qué cola quiero decir con esto. Debido a sus opiniones, estado de ánimo. Es la otra cola, no la bebida. Así que no sorprende que mezcle frutas y verduras. Hablando de la taza de té. La actriz en cuestión fue despedida y reemplazada por otra. Habrá una razón, ¿no crees? No me gusta Demet ni como mujer ni como actriz. No la sigo porque tenemos tantas actrices bellas, famosas y conocidas en todo el mundo que Demet, como todas las actrices turcas, desaparecen en comparación con ellas. Y vamos a Can Yaman. Es un actor con un carácter ahumado y lo que hace en su vida privada es asunto suyo. Aprecio sus expresiones faciales y su habilidad para comunicar las emociones de sus personajes. Ciertamente no es un idiota. Actor, empresario, benefactor. Graduado y habla italiano, inglés y español y eso es una virtud para un actor, por eso es un actor internacional. Viola Comeymar es la prueba para Can. Actuar en 12 episodios en un idioma diferente al suyo no es fácil. Todos son buenos con los dobladores que, en su mayoría, también son actores de teatro. He visto algunas partes de DC con actores de doblaje en español y son realmente dolorosas, asiáticas. De todos modos lo veré y podré decirte si es o no un actor con A mayúscula. Viola Comeymar se ha movido por una simple razón. En el período de verano la mayoría de los programas de televisión interrumpen la programación para retomarla a mediados de septiembre. Si hubieran emitido Viola Comeymar, habrían tenido que interrumpirla durante tres meses. Aquí está la decisión de trasladarla a septiembre para que el público pueda ver la serie sin interrupciones. Cherry Season, Ec, Lovisinders son un copia y pega. Todas iguales, aburridas y hasta inútiles. Mismas historias. El rico que se enamora de la chica pobre, amigos y familiares entrometidos, incidentes en los que pierden la memoria, vencías entre amantes que se separan, hacen las paces, falsos compromisos o matrimonios, celos y despecho. Hasta que la chica se convierte en empresaria y tiene éxito, en la moda, en los que fumes son la jardinería. Los únicos dos cortos y completamente diferentes fueron Dolunay Bay, que no se entendían en Turquía pero que en el extranjero hicieron un boom. Quizás porque son demasiado europeos y con discursos y temas de cierto nivel del que carecen los otros dice. La mayoría de los actores turcos hablan única y exclusivamente turco excepto Can, tres idiomas, y Keremur Sin, inglés perfecto. Los otros son conocidos solo en Turquía y no tienen posibilidad de trabajar en el extranjero sin hablar otro idioma que el suyo. Con eso, tengo la sensación de que el turco será un fracaso. La historia en sí es bastante irrelevante y seguramente no será la presencia de Can lo que la hará interesante. Además, está en una plataforma para... Estás tan molesto y molesto cuando ves que la gente escribe cosas negativas sobre Demet, pero no lo piensas dos veces antes de escribir mierda sobre Can, ¿verdad? Eso también es bastante repugnante, ya sabes. Sigo pensando que valió la pena el té en su cara. Había ofendido a Can durante mucho tiempo y era extremadamente desagradable con él, y esa noche en el bar estaba peor que nunca. Can le había dicho que se detuviera varias veces, pero ella simplemente continuó. Entiendo que hizo lo que hizo. Hay límites. Al menos no la golpeó. Ja ja ja. Creo que no hiciste muy bien tu trabajo cuando buscaste información sobre lo que he estado escribiendo antes. No me ha gustado Demet desde que la vi por primera vez en Nick, porque su actuación apesta. Porque habría comenzado cuando se pospuso Viola. Demet ni siquiera está en la serie Viola, gracias a Dios. No, no me gustaba Diletta. No creo que una estrella por dos retirada que quiera brillar a la luz de la fama de Can sea algo para él. Él puede encontrar a alguien mucho mejor que eso. Si te guste ella depende de ti. Obtener sus datos correctos. En primer lugar, solo tengo razón sobre Can cuando todos ustedes hablan basura sobre Demet. Y escribo lo que hizo en el pasado cuando lo incitaron a hacerlo. ¿Me ves insultándolo siendo tan grosero con él? Lo más grosero que he escrito sobre él es que comenté que se ve 10 años mayor que su edad real y cuántas arrugas tiene. Aparte de eso, no trató de no ponerme demasiado personal con él o cualquier otra celebridad. Tu buen aparata 6, lo estabas criticando cuando estaba saliendo con Diletta, las cosas que comentaste sobre él y Diletta estaban locas. No eres fan de él, solo eres su fan si estás saliendo con alguien que te gusta y no con quien él quiere. Nunca tuve un problema con la persona con la que estaba saliendo, no es asunto mío, oh, Dios mío, la forma en que hablabas de que cualquiera pensaría que era tu ex o amado. Y para su información, he apoyado a Can en el pasado y continuaré haciéndolo cuando vea comentarios sobre él que considero que son inapropiados. Veo que pones Ek, Cheris y Asondisik en la lista de comedias románticas aburridas, de copiar y pegar sin sentido, pero ¿te gusta Bey y Alinís? Otra serie que fue una réplica de todas las otras comedias románticas de televisión y una historia ridícula. Una mujer adulta que actúa como una joven universitaria. ¡Qué refrescante es! Como nunca se ha hecho antes. En el que el personaje de Özge desafortunado en el amor, sin trabajo y sin hogar propio, es engañado por muchos de sus ex y en lugar de tratar de ser una mujer fuerte e independiente que busca trabajo, conoce a un playboy rico y busca su consejo para tratar de encontrar el hombre correcto. Si muy interesante, ¿no? ¿Cuántas de las escenas de Bey han sido réplicas exactas de Ek y muchos otros dif y turcos? Y dices que Bey era diferente. Ok, entiendo que eres fanático de Can y Özge, por lo tanto, ¿te gustó Bey y Doliani? No hay nada de malo en eso. Sí, sé que la actriz fue reemplazada, pero lo que sea que pasó, lo que Can hizo fue incorrecto e inaceptable. Esa es mi opinión, incluso si ella hizo algo mal, él podría haberlo resuelto de muchas maneras diferentes, no tirándole una taza de té en la cara.